Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Filderan y hoy vamos a hablar de una de las empresas que más hype nos van a traer en este 2020, segurísimo, una de las empresas que está rompiéndolo todo hace más de 10 años. Hablamos de Project Red el otro día, hoy vamos a hablar de Riot Games. Riot Games que está haciendo todo bien, todo bien últimamente, la verdad, a diferencia de nuestra otra querida empresa que está haciendo todo mal, que es Blizzard. En Riot Games el año pasado con el festejo de sus 10 años de grosos, del 2010 al 2020, 2015 adquirida por Tencent y la curva de crecimiento hizo esto, no, es lo que para mí ha pasado, empezó a decir bueno vamos a alargar este título, este título, este título, este título, este título, 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 y rompieron todo, rompieron todo. Para mí van a romper todo, largan TFT, Legend of Runeterra y el League of Legends mismo en móviles, largan serie en Netflix, largan un jueguito ahí medio onda RPG, parece Project B, creo que va a llamar, y largan el que ya está en boca de todo el mundo, Project A, que es Valorant. Valorant que tiene un nombre muy épico, me gusta mucho el nombre Valorant, y que nos empezó a deleitar con un gameplay posta de la alfa, recontra alfa, recontra alfa, el primero de marzo sea para mí ayer. Estos pelos están en cualquiera, esta gorra también, tengo un pug ahí, hola, ¿qué tal? Pero bueno, antes de meternos de lleno a todo eso, les quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo, como siempre, porque lo voy a seguir diciendo, aunque se vayan suscribiendo de a uno, ¿por qué lo voy a decir? Porque además de que se suscriben, me dejan unos comentarios de la puta mano, o sea, muy buena onda la gente, gente, ha habido, ha habido pibes con canales, que tienen buena cantidad de suscriptores, y que, wow, digo, este loco tiene mil, dos mil, tres mil, ocho mil suscriptores, está diciendo que estoy haciendo las cosas bien, y me pone muy contento, así que si estás acá por primera vez, o por segunda, y todavía no te suscribiste, dale nomás a suscribirte, y a la campanita, porque estamos creciendo lindo, estamos haciendo una buena cantidad de videos donde explicamos un par de cosas, noticias, a veces un poco rápidas, como esta que acaba de salir, o como alguna oportunidad de compra, o lo que sea, como hay algunos videos, que ya pueden ver por el canal, para que no te pierdas nada, dale a suscribirte, después me dejas un like o un dislike, y un comentario, según lo que a vos te pareció, ¿ok? Que los leo, los leo, gente, los leo todo el puto tiempo, me cagan a pedo en mi casa, mi mujer, mis hijos, todo, porque estoy ahí con el celular leyendo, ¿qué pasa? ¿Estás respondiendo comentarios? Sí, porque son muy importantes, muy grosas las cosas que me llegan, así que bueno, ese quería hacer un paréntesis, no podía dejar pasar el agradecimiento, y nos vamos a quedar con esos dos minutos y pico, maquiavélicos, espectaculares, que nos mostraron de Valorant, allá vamos. ¿Cané clic en? Gracias. Ok, voy a obtener la órbita de nuevo, tengo mi ult. ¿Nos notan? Está muy quieto aquí. Es como una biblioteca. ¿Podemos hacerlo? ¿Vamos? I think Kuzi cussed himself out Sometimes it happens, ya know? That's at garage That's at garage, yeah Elon, will you have to cover my body if I use it up here? Oh, nice start Nice kill That was really good Sous Alright Up sewer Sova in mid, can I help? I'm gonna lean A here You think they're coming? They got B, they got B Res Long A They got B They got B I can help you get out Alright I'm out You're the sh** I'm mid I'm in, I'm in, I'm in I'm in, I'm in, I'm in 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 I'm in I'm in I'm in Let's see, let's see I've got Dax We can rethink together I don't have Dax Oh, get me out of here I'm gonna go this way with Dax Let me go first with my Dax Let me go first with my Dax I know you're standing Oh, not like this Oh, not like this What? The raid buzz Oh my No, not like this Not like this Okay, okay Como pudimos ver es un FPS clásico 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 Obviamente Similitudes con CSGO Similitudes con Overwatch Similitudes, bueno Creo que hasta ahí podemos verlo Y podemos analizar Para mí mucho más CSGO Que Overwatch ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión Y varias reviews que vi por ahí Zataka, Vandal Todos los lugares que sigo Hacen hincapié en esto de que Las habilidades están puestas A la orden de las armas O sea, el juego es un shooter Si bien hay un héroe Si, vos te pones en la piel de un héroe El juego es de disparo Y las habilidades generan Diferentes estrategias Con las cuales Vos podés usar mejor tu arma Pero no mucho más que eso No es que las habilidades Como en Overwatch Son esenciales del personaje Y cambian O marcan el ritmo de una partida Partidas que tienen también Todo este sistema de captura Para desactivar la bomba Y demás Lo poco que se pudo ver Que se organizan rondas 12 de ataque 12 de defensa Entre ellas Se hacen compras Tanto habilidades Como de armas Y por eso Va a ser crucial El tema de la economía Entre ronda y ronda Me gusta ver Bastante CSGO Me gusta verlo No lo sé jugar Soy malo Fue malo para Lo intenté un montón de veces Soy malo para un shooter Malo Un gran ejemplo Eso es el player Battlegrounds Al cual le dediqué 600 horas Nunca fui bueno Es otra cosa No me quiero ir por las ramas Pero lo que voy es Si bien no soy un gran fan Y no soy un gran maestro de esto Me parece que el juego Se va a ir a la chota Sobre todo Cuando le veamos un costado De E-Spot Me parece que va a estar muy bueno Que tiene El clasicismo De Counter Strike La estrategia Y la táctica De Counter Strike Y Este modernismo En cuanto a las habilidades Generando Diferentes Oportunidades De contrarrestar O de sobreponer Al rival Ese para mi Es el análisis De Valorant Que les quería dejar hoy La verdad Me gusta mucho el juego Obviamente lo voy a probar Aunque sea malo Seguramente Nos vamos a juntar Espero que haya ahí suscriptores Que les guste jugar a Valorant Que les guste en los FPS Si hay uno por ahí Que me deje un comentario Con la manito levantada Y ya Lo voy anotando Así vamos armando un equipito Y nos cagamos bien de la risa Jugando este juego Lo que sean pero Bueno Me carrearán Y a la mía Antes de terminar con el video Me gustaría que veamos Algo muy importante Que me encanta Que hayan dejado Deslizar Ya Los de Riot Games Que son Los requisitos mínimos Medios Y máximos Que se necesitan para correr En 30 60 Y 144 FPS O cuadros O lo que quieran Este juego Vamos a eso Right now Bueno Antes que eso Yo quiero mostrarles Un poquito La pagina Como pueden ver Ya esta disponible Si Acá esta Rito Y todas las Los titulitos Preinscribite ya Jugar ya Legend of the Terra Wild Rift De llama La versión de League of Legends En celular TM Para dispositivos móviles Bueno Treme Vindy Kicks Todo Todo Impresionante Acá tenemos Valorant Raiden Presenta un nuevo escenario competitivo En el que lucirse Llega un shooter táctico 5 versus 1 con el que realiza el arma más poderosa En que la creatividad se da el arma más poderosa Si logran eso Son cracks Aquí tiene una lista de las cosas que esperamos inspiren confianza Y os animen a invertir en el juego Servidores de 128 tics Un mínimo de 30 FPS en los ordenadores Cumple la especificación mínima Entre 60 y 144 FPS en los operadores de juegos más modernos Una distribución global Quieren bajar el ping de 35 milisegundos para todo el mundo Guaa la mayoría No? Pero Guaa ti 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 Vamos a ver si todo esto lo logran Osea estos son promesas El día que salgas y cumplen con esto Le rompen el orto a varias empresas Una en especial que no quiero volver a repetir Cuál es Pero bueno El que promete y cumple Uff Después como lo paras No para más Los disparos son precios, significativos y letales Pues queremos que la estrategia y la habilidad Sean en todo momento la clave de la victoria Pero La creatividad del arma más poderosa Imagina un shooter táctico y poderes sobrenaturales Todos los personajes disponen de armas y de un conjunto único de habilidades Así que tendré que encontrar la manera de derrotar A agentes que hasta combaten A la velocidad del viento Mierda loco Aprovechad vuestros movimientos para alca 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 Aprovechad vuestros movimientos para alzaros con la victoria Acertar en el blanco Valorant Es un juego para estrategas que no tiene miedo de apostar por las jugadas más inesperadas Lo que importa es que funcione Manco de mierda Perdón Me emociono Siguiendo en nuestras redes sociales Vamos a estar felices Bueno, acá tenemos la paginita Los requisitos mínimos Ahí va Valorant 30 FPS CPU Intel 370M GPU Intel HD 3000 Suena anón Valorant a 60 FPS Un Intel i3 4150 Y una GeForce GT 730 Olvidado La más barata que puedo conseguir Casi te diría acá en el mercado Right now CPU Intel Core i5 4460 PPP 3.2 Un i5 amoroso Y una GTX 1050 Ti Que la llevamos en el corazón Que la tuve Ahora la cambié por la RX Generales Que tenga Windows 7 8 10 64 bits 4GB de RAM Imposible no tener 8GB de RAM en esta época de la historia Y un giga de VRAM Que lo tiene casi cualquier placa Bueno, señoras y señores se viene un juegazo Se viene un juegazo Si no lo juego y no me divierto porque soy muy malo Prometo que lo voy a ver porque me parece muy atractivo a la vista Me parece muy fluido Aunque yo se que 2 minutos 70 es muy poco para decir tantas cosas Pero bueno, es lo que me genera RIDAL GAMES Una vez más, si les gustó el video Suscribanse Denle al botón de like Denle al botón de like Denle su comentario Su rage Su hate Su hype O su buena onda Como me están dejando siempre Y espero verlos el próximo video Que no se si va a ser de noticias Si va a ser un gameplay Si va a ser una review O que carajo va a ser Capaz que aparezco yo rascándome La nariz Iba a decir otra Espero les haya gustado Nos vemos la próxima Hasta luego muchachos Y muchachas Chau chau Gracias Gracias